Y la Oficina de Atención y Servicios Permanentes del Distrito Nacional impuso 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción a 8 de los 10 acusados de integrar una red de narcotráfico transnacional desarticulada a través de la Operación Búfalo NK. Karen Lucas nos amplía. El juez Rigoberto Sena dictó un año de prisión preventiva contra Rafael Hinoa Santana, alias El Cojo, quien admitió ante el tribunal las acusaciones de liderar la red dedicada a traficar drogas y armas a Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. Hinoa Santana deberá cumplir la medida cautelar en la cárcel de La Romana. Mientras que su socio Isidoro Rotestán Clase, Juan Bolívar Hernández, José Antonio Toribio, Juan Enrique Tavares, Severiano Núñez Pichardo, Cristian Esteban Alcántara Javier y Robert Nicolás Acosta Adames fueron enviados a Najayo Hombres. Él debió individualizar por cada imputado porque en realidad los hechos de cada imputado no fueron iguales ni la calidad que ellos, como él trató esa sentencia, porque el imputado de nosotros, para poner un ejemplo, solamente construyó una balcaza para esas personas hace cinco años y ya. Esa fue la única conexión. Entonces yo entiendo que si yo quiero seguir investigando a nuestro imputado, darle una variación, una garantía económica y seguir investigando, porque al final el imputado de nosotros, él no va a pasar el tiempo, no hay condena porque no hay prueba. El tribunal no justificó el por qué esta sí y otra no, por qué dio prisión preventiva y por qué no dio las otras. Simplemente es una decisión política que muchas veces los tribunales caen dentro del juego de lo que quiere el Ministerio Público y desconocen el quehacer de la justicia y de las peticiones que hacen los abogados de la defensa. Y el Ministerio Público lo que hizo fue para poder que el tribunal le diera prisión preventiva a todos y declarar un caso complejo e englobarlo a todos en la misma categoría. Esa fue la estrategia que utilizó el Ministerio Público, que fue una estrategia muy buena porque lograron su objetivo. Las imputadas Germania Mercedes Nathalie Román, pareja del presunto cabecilla, y Maritza Flete Santana, alias Carilis, también admitieron su culpabilidad y contra ella se impuso impedimento de salida y el pago de una garantía económica como medida de coerción. Germania Mercedes deberá pagar una fianza de 500 mil y Maritza Flete 200 mil pesos. La Oficina de Atención Permanente también declaró la complejidad del caso que el Ministerio Público ha calificado como crimen organizado. De acuerdo con el Ministerio Público, el presunto cabecilla de esta red, Rafael Hinoa Santana, alias El Cojo, tenía vínculos con el narcotraficante colombiano Juan Carlos López Macías, alias El Sobrino, quien fue capturado en su país en el año 2022. Keren Lucas, CDN.